Este fin de semana se clausuró una palapa en el municipio de Arteaga ya que presentó una riña entre 50 menores de edad, descubriéndose que en ese punto se llevaba a cabo una fiesta clandestina en donde menores de edad ingerían alcohol, un evento en donde que, a pesar de que había cover, no se contaba con los permisos necesarios para llevar el mismo. Además, los elementos de la policía municipal procedieron a la detención del encargado del evento, identificado como Eduardo N., de 38 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público por realizar un evento que en su mayoría fue asistido por menores, quienes, al percatarse de la presencia de los elementos policíacos, comenzaron a dispersarse en la colonia San Isidro, lugar en donde se encuentra la palapa que fue clausurada por elementos de protección civil del municipio de Arteaga, quienes colocaron los sellos correspondientes de clausura. Para Enlace 13 informó Christopher Banegas.